Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, comienzo el día con una emoción enorme porque me acaba de llegar una caja maravillosa, fijaros, de la casa Ramón Monegal, aquí está, estoy segura que muchas de vosotras que conocéis distintas marcas, casas de perfumería, nicho, reconocen esta casa, es una casa bueno que a mí me emociona mucho porque es de mi tierra y no hay nada como ver y reconocer que dentro de España hay una tradición en la perfumería profunda y muy muy interesante que por supuesto vamos a descubrir en este canal que vamos a ir conociendo distintas casas de perfumerías, nicho, vamos a conocer sus perfumes y a saber más también de su historia y esta casa Ramón Monegal tiene mucha pero mucha historia por supuesto vamos a tener vídeos tanto de lo que nos envían como de su perfumería de su casa de su historia y todo lo iremos conociendo de todas formas abajo en los comentarios os voy a dejar el enlace a su web para que podáis ver todo lo que tienen todo lo que tienen que perfumes con mayúsculas bueno la cajita está sin abrir ya veis esta es la primera toma del vídeo para por supuesto que lo habrá is conmigo para que íbamos este momento juntas que vamos estoy o sea el mensajero me ha llegado súper temprano digo voy a arreglarme porque no puedo o sea estoy bien tempranito no puedo pasarme todo el día con la caja ahí sin llegar a abrirla porque me da aún algo no bueno estoy abriendo la cajita fijaros aquí tenemos tenemos muy bien plastificado ya sabéis luego yo todos estos plastiquitos los pongo a reciclar wow chicas fijaros menuda y también viene aquí por detrás vamos a ver lo pequeñito vamos a ver lo pequeñito primero aunque lo grande wow madre mía vamos a ver tenemos hay que bien porque chicas vamos a poder conocer unos cuantos de sus perfumes fijaros nos mandan estos son un set de tres muestre citas que por cierto los ser también se pueden conseguir en la página web están a la venta así que echarle un ojito para aquellos que queráis conocer un poquito más hoy me acabo de dar cuenta que la niña ha manchado su ordenador bueno tenemos es que para que veáis es que esta casa es puro sabor a españa puro sabor a españa estoy viéndolo este se llama ramón monegal ibiza flower power fijaros es por cierto las cajas son dignas de verlos las cajas los frascos de los perfumes son una belleza o sea están de bien pensados de bien no ahora mismo no me sale la palabra pero qué bien diseñados porque son auténticas bellezas aquí lo tenemos ibiza ramón monegal ibiza la isla blanca está todita en blanca preciosa y esta es ibiza café monegal café digo café monegal perdón café del mar es la emoción entenderlo porque estoy ahora mismo en una nube aquí lo tenemos fijaros aquí nos dicen café digo café y dale con el café y si te estoy para desayunar ramón monegal barcelona 1916 o sea fijaros aquí hay una tradición en la perfumería de mucho de mucho y aquí o sea ahora mismo si vierais mi corazón me está latiendo a lo loco fijaros primero qué preciosidad sabéis a lo que me recuerda pone bueno pone ramón monedal flamenca flamenco bueno me recuerda esto este bordado así a los mantones de manila los mantones de manila que tenemos acá en españa son una preciosidad y tienen fijaros qué precioso en negro rojo y dorado no podía ser más impresionante voy a tratar porque es la primera vez que lo veo de abrirlo sin romperlo pero chicas le quitó la parte de arriba que estuche sea es como un gran libro fijaros bueno qué presentación más bonita yo había visto los frascos así en cilíndrico pero esto no lo había visto ahí aquí tiene como un precintito vamos a abrirlo porque tenemos que ver el perfume madre mía lo abrimos tiene aquí un espejo bueno es que bueno esto lo pones en una en la mesita de noche y es una locura y aquí venía aquí en este huequecito fijaros qué presentación tan hermosísima de lo que es el perfume o sea esto para empezar la presentación como regalo es un lujazo en esta bolsita igual con el mismo bordado por favor qué precioso viene el perfume flamenco es que los nombres tienen nombre de españa sabor a españa ahora ya iremos descubriendo los perfumes que hay en ellos fijaros el perfume es un perfume de 50 mililitros aquí nos lo indican y bueno no me digáis por favor cada parte que hemos visto de esta caja más su perfume es para guardarla pues como un tesoro no me digáis que no porque es completamente precioso fijaros qué preciosidad de perfume que según termine el vídeo voy a empezar a probar porque estoy de verdad no sé si ansiosa ilusionada emocionada no lo sé no lo sé pero es un todo es un todo porque qué belleza muchísimas gracias a la casa a la perfumería de ramón monegal porque nos da la oportunidad de conocer de descubrir más sobre todo de lo que es la perfumería en nuestra tierra qué maravilla y de verdad qué emoción no se puede decir más qué momento de verdad chicas como cuando te llegaba esa cajita y la abres con toda esta emoción no sea que madre mía me voy a hacer el café lito porque se ve que mi mente todavía anda medio dormida pero sin palabras estoy sin palabras me encanta y por supuesto chicas espero que os guste el hecho de acompañarme en este viaje que vamos a seguir haciendo descubriendo más perfumes más casas de perfumes y por supuesto por favor que nadie me desee un constipado ahora que tengo muchísimo trabajo de probar y sentir tantos perfumes gracias por estar conmigo en este cortito vídeo abriendo una cajita un besito hasta pronto